¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos en un juego más de PS Vita, One Piece Unlimited World Red. Este juego salió el día 14, tiene unas horas de haber salido un día a lo mucho y vamos a ver qué tal está. También salió para lo que es PS3, por ahí creo que salió la semana pasada, pero para PS Vita salió el día 14. Así que bueno, vamos a darle un gameplay a ver qué tal está este juego. Así que démosle de una. Vamos a ver, nos aparece iniciar partida, vamos a darle iniciar partida. Bueno, nueva partida, nos aparecen dos, vamos a darle una nueva partida. Historia principal, poliseo de batalla. Historia principal. Ok, mi ser humano, historia principal, sí. ¡Yarón, homo! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Yarón, homo! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien brothers y vamos a iniciar esta nueva aventura Con The One Piece Así que vamos Pulsos de círculo para hablar con personajes Con globos de diálogo Muy bien Ok, perfecto Nos aparece el primer mapa Vamos a volar hasta la posada Déjame ver por dónde Pues ya estoy Ya estoy por aquí Es acá, es acá Vamos a ver qué nos dice Necesitas alojamiento Y también una comida decente Bueno, lo siento, pero la dueña no está en este momento Pero no conoce como Yadoya Dirígete a la plaza ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Ataques especiales con R y cuidado para lanzar un ataque especial, muy bien. Creo que hay que darles una forma especial. ¡Suscríbete! 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 Bien, iniciamos por acá, brotes Chequemos cómo está esta onda Bueno Pues sí, 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 sí Sí, 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 sí muy bien tuvimos una buena sincronización cuando voy a hacer repulsa para usar una voz fuerte y ¡No me quité a tiempo! 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 Vámonos, vámonos. Puntos de palabras perdidas. Encuentra a las perras, ok. Ok, tenemos que buscarlo entonces. Vamos que tenemos que buscar las palabras perdidas. Una frase. ¡Eh, eh, eh! Déjame ver por dónde andamos Muy bien, tenemos que buscar Tenemos que buscar Vamos, busquemos. Consigue la palabra especial. Tenemos que buscar esa palabra especial. ¿Dónde estará escondida la palabra especial? Vamos, está por acá. Tenemos una vuelta por aquí. Vamos, busquen, busquen. Nada por aquí, nada por acá. ¿Dónde está la palabra especial? Bueno, pues aquí está cerrado. ¿Qué no podemos pasar? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Nukiki! Ok, vamos, la conseguimos, ahora es de saber, a ver, a ver, a ver, tenemos que regresar, creo que vamos por aquí, así que vámonos por acá, hay que irle agarrando la onda al juego, la verdad es que está bueno, está bueno, solo que hay que agarrar la onda, que hay algo, nos vienen más, buenísimo golpe, y no están eliminados todavía, nada, hoy sí, hoy sí, vámonos, A ver, no quiero perder, sí, vamos por buen camino, vamos por buen camino, Bien, lo logré, has desbloqueado el punto de la palabra perdida con el pirata de goma, ¡Nandos! ¡Oh, sí, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Víctoria! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muéven, muévete! ¡Muéven! ¡Vamos, dejame! ¡Doco detrás de ti! ¡Doco detrás que el mundo se lo lo ha! ¡Shiro lo 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 de lo de lo de! ¡Shiro lo lo de, yo que te ha visto ahora! ¡Shiro lo lo de lo que está realizando! ¡Toma de la carne de lo que te lo lo peor! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Azucar de verdad, tío Gom野郎! ¿Qué es lo que los gom野郎? ¿No es lo que te pasa? ¿Ah, sí? ¡Aquí está la gente! ¡Oye, Káááá! Oh, no! Oh, no me esquivei! Oh, no me esquivei! Vamos a concentración! Oh, no me esquivei! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Golpe! ¡Vámonos! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! Cuidadoadore! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡Que si lo tenemos! ¡Ven cabrón! ¡Ven! ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Hasta la próxima! 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 ¿Hasta la próxima? ¿Qué haces con ese maldito? ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!